El señor Edwin Marton, espero que disfruten esta función, démonos un fuerte abrazo a Edwin Marton, que se escuchen esos aplausos. ¡A ver dónde está! ¡Edwin! ¡Edwin! Vamos a hacerle un zoom incómodo al señor que nos estorba. Puro alborote. Ya empezó, ya empezó. ¡Gracias! ¡Dónde está! Se va a aplacar la niña en lo mismo. ¡Ah! El señor. ¡Recibamos con un fuerte abrazo al principio del violín, Edwin Marton! Edwin Martín, la voz de la violencia. 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 Edwin Martín, la voz de la violencia.